¿Cómo combatir el ébola? Eso nos lo explica Lars Schade del Instituto Alemán Robert Koch en Berlín, que tiene como tarea principal la investigación de enfermedades infecciosas. Bienvenido, herzulich willkommen. ¿Cómo ayuda su instituto a controlar la expansión del ébola? Tenemos virólogos sobre el terreno que colaboran desde hace semanas en el diagnóstico, ya que el diagnóstico en el laboratorio sigue siendo el único método para establecer quién está realmente infectado. También hay otros epidemiólogos que colaboran con la OMS en su sede de Ginebra. En Alemania, nuestro instituto es responsable de los preparativos en caso de que un enfermo ingrese al país. Están colaborando sobre el terreno para facilitar el diagnóstico. ¿Cómo lo hacen? Hay un laboratorio europeo móvil trasladado allí desde abril, acompañado por un equipo internacional que se encarga de hacer diagnósticos durante cuatro semanas. Está situado justo al lado del Centro de Tratamiento de Médicos Sin Fronteras, donde se toman muestras de sangre a la gente presuntamente infectada. De allí se envían al laboratorio, donde se determina si existe infección mediante la técnica llamada PCR o reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué es lo que más se necesita sobre el terreno? Creo que lo más necesario son centros de tratamiento que se ocupen de las personas enfermas para evitar que contagien a otras personas. ¿Faltan estaciones de aislamiento? Es fundamental crear estaciones de aislamiento, pero para motivar positivamente a los pacientes a ingresar en ellas, hay que ofrecer además un buen tratamiento. Porque sobre todo al principio el problema era que de cada diez pacientes que iban al centro de tratamiento, solo tres salían vivos de él. Y eso, lógicamente, generó una cierta desconfianza, sobre todo al principio. Las consecuencias son fatales. Su instituto da recomendaciones a los países afectados para frenar esta epidemia. ¿Qué es lo que más se recomienda? Nosotros colaboramos ante todo con la Organización Mundial de la Salud, que es el referente para estas recomendaciones. Sería ilógico que se plantearan múltiples recomendaciones desde diferentes estados. Debemos garantizar una buena coordinación. Eso es lo que hace la OMS con sus medidas de higiene contra las epidemias. Nuestros colegas cooperan con la OMS en este sentido. ¿Por qué es tan difícil combatir el ébola y por qué todavía no hay medicamentos eficaces? Comienzo mejor con la segunda pregunta. No hay medicamentos eficaces porque el ébola ha sido hasta hoy tan infrecuente que no había mercado para medicamentos y vacunas. En principio el ébola puede combatirse perfectamente debido a las características del virus. Una persona no representa un peligro de contagio hasta que no muestra los síntomas. Entonces puede reconocerse bien al afectado, se lo puede aislar y averiguar con quién tuvo contacto. Hubo un cierto retraso en reconocer que era una epidemia y por eso la búsqueda de contactos no se llevó a cabo de una forma eficiente. Lamentablemente la epidemia se ignoró durante demasiado tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.